Tanto la madre de Lucio Dupuy, o mejor dicho, la progenitora, porque madre es una palabra demasiado grande para ese monstruo, y su pareja, Paes, fueron condenadas. Vamos a hablar con Leandro Furundarena para que nos explique qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? A ver si ya está Leandro del otro lado. Bueno, Leandro, todos nuestros amigos que están del otro lado y que estaban siguiendo la sentencia de la causa Lucio Dupuy no entendieron mucho lo que dijo la jueza. Hay algunos que están enojados, que están diciendo ¿Cómo que la absolvieron? ¿Absolvieron de qué? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bien, el tema fue así. Por lo que se condenó a las dos, es decir, a la mamá de Lucio y a su pareja, fue por homicidio agravado por lo que es, además por la relación de ser su ascendiente, que esos entran dentro de lo que es la perpetua, o sea, a las dos le dieron perpetua. Creo que esto le quede claro, porque nunca dijo la jueza la palabra perpetua, es lo que confunde a la gente. Homicidio agravado, que son los agravantes del homicidio, perpetua, y por, que es el artículo 80, inciso 1, y por ensañamiento, o sea, que es el inciso 2. Nunca se habló de que mataron a Lucio por cuestión de ser hombre, que es también lo que se hablaba, o sea, no lo catalogaron como un odio racial por su condición, y donde la absolvieron a la madre es por el abuso sexual, que de eso la condenaron a su pareja, entró en lo que es concurso real, ¿qué quiere decir? Cuando hay dos delitos como que se une la pena. En este caso, para lo que es la pena en sí, pasaría a ser algo insignificante porque ya les dieron perpetua, o sea, es una pena que termina absorbiendo lo que es el acoso sexual con acceso carnal y anal, que fue lo que le hicieron a Lucio, pero como la perpetua tiene mucho mayores la pena y los años, es como que esta que tiene promedio de 15 a 20 termina siendo subsumida o absorbida por lo que es la perpetua. Lo que la familia quedó disconforme es que querían que la madre sea condenada por la cuestión del acoso sexual, porque es como que de esto quedó absuelta su pareja condenada, o sea, es raro porque, sabés, pero lo dejás pasar por alto, pero que se quede claro, a las dos les dieron prisión perpetua. Bien. Ahora yo te voy a preguntar, como un ciudadano que no tiene idea de nada, y conociendo el paño de la justicia y de las cárceles, perpetua es, no salen más de estar en cana, no van a tener salidas transitorias, no nada de eso, ¿ok? O puede llegar que de acá a 5 años, 6 años, le den salida transitoria para que vayan a pintar mandalas. No, eso te lo dan recién a los 35 años por buena conducta. O sea, perpetua en realidad son 50 años. ¿Por qué se decía que es 50? Porque, como vos bien sabés, o sea, lo que es la condena, la pena que le dan a una persona es cuando recién tiene 18 años o más. A los menores no les da la misma condena que a un mayor en nuestra legislación penosa que tenemos. Como vos a los 70 años te pasan a dar lo que es la domiciliaria, se entiende que si vos cometés un delito a los 20 en adelante podés estar máximo 50. Ahora, a los 35 años, por buena conducta y si se dan las condiciones necesarias, vos podrías salir con ciertos requisitos o condiciones. Eso es lo que establece la perpetua. Si haces todo medianamente bien, te comés 35. Si no, te comés 50. Es lo que... Bien. Eso es lo que se entiende por perpetua. O sea, las dos degeneradas asesinas de Lucio Dupuy van a estar en cana durante 50 años. Sí. Mínimo 35 años, de ahí a 50. Eso es lo que establece. Y, como te digo, el descontento que si bien obviamente hay que leer después los fundamentos del FASO, la justificación, por qué el tribunal no consideró que a la madre no había que condenarla por el acoso sexual. Que, como te digo, Edu, a los fines de la pena es algo irrelevante, porque ya les dieron perpetua. Entonces, para eso no importa. O sea, no es que se le va a sumar más años del acoso sexual a la pareja de la mamá de Lucio que si no se lo hubiesen dado. O sea, eso es indiferente. O sea, por la pena, a las dos las condenaron. Pero, justamente, el descontento y la bronca de la familia es... Pero me estás diciendo que la mamá era inocente, que no tuvo nada que ver, que nunca lo acosó sexualmente con todas las pruebas que hubo. Esa es un poco la bronca con la que se han quedado ellos. Bien. ¿Cómo crees de acá a futuro que el caso Rucuy va a pegar en la justicia, Leandro? Bueno, yo pienso que esto va a marcar un antes y un después. Lamentablemente son casos que tienen que suceder para que la justicia entienda que tiene que regular y, como yo te decía, Edu, que esto sea más preventivo y precautorio, no que sea una cuestión de hechos. El que matare, el que violare, el que golpeare, el que secuestrare. ¿Por qué siempre tiene que cometerse la acción para que se actúe? Entonces, yo espero que ahora empiece a haber un poquito más de concientización en que efectivamente el interés superior del niño, el escucharlo, los tratamientos, y eso que te digo, cuando hay una cuestión de familia, tienen equipos de psicólogos, de psiquiatras, o sea, todas las personas que evalúan la condición, a ver si efectivamente el chico está en una situación de vulnerabilidad o peligro y muchas veces no se acciona a tiempo. Yo quiero pensar que con esto, lamentablemente, que tuvimos que llegar a la muerte y tan penosa y dolorosa como fue el caso de Lucio, para que tal vez recién ahora se pueda empezar a evaluar un poquito más esto y se revea la posibilidad de que un chico pueda ser despojado de su progenitor cuando es violento antes de que sea esta situación. Bueno, y ahora lo que queda a futuro sería el jury a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, una también de las responsables del Poder Judicial de haberles entregado la criatura a estas dos degeneradas asesinas. Ahora puede llegar a la gracia del jury. Acá también iría la cuestión de que, si como no se demostró la inocencia de la madre en materia del acaso sexual, hay que ver si la jueza dice, pero a ver, como esto no estuvo comprobado, entonces yo no sabía que después iba a cometer un acto de asesinato, o sea, porque no estuvo demostrado los motivos principales por los que querían que Lucio no esté con su madre. Yo pienso que eso no va a ser así, yo pienso que efectivamente van a iniciar el jury a la jueza, si bien ahora queda todavía que se pueda apelar la decisión, tanto la defensa como la fiscalía, pienso yo, van a apelar. Es decir, la fiscalía, ¿qué es lo que va a pedir? O la familia, o el abogado querellante, que sea condenada la mamá de Lucio por acoso sexual, o sea, que se revise esto. Y como te digo, no pone una cuestión de que aumente o se agrave la pena, porque ya era la perpetua, pero para dejar demostrado y sentado de que eso efectivamente tuvo que ver en lo que fue el acoso sexual y las lesiones gravísimas e interiores que recibió Lucio. A ver, se han demostrado, y yo esto es lo que no entiendo, juguetes sexuales que tenían ADN de Lucio, que decían, no, pero tuvo que ver solamente la pareja porque fue condenada, y la mamá no sabía, o no fue cómplice o partícipe de eso. Entonces, por eso digo, es raro, me gustaría leer los fundamentos para ver en qué se justificó el tribunal para tomar esa decisión. Pero bueno, pero lo importante es que las condenaran a las dos en prisión perpetua. O sea que el título sería, si esto fuese un diario de un preso, la foto de las asesinas, causa Lucio Dupont, hoy perpetua. Exactamente. Por último, Leandro, tema judicial. Esta moda de este neofeminismo le hizo mucho daño a la justicia, ¿no? Yo creo que sí, le hizo mucho daño porque, básicamente, como hablábamos en el video que decíamos anteriormente, esta cuestión de considerar que todos los casos de que un hombre mata a una mujer es de homicidio, y no los casos que se dan a la inversa, cataloga como un homicidio simple. Apuntar toda esta bronca, este ensañamiento que se ha dado de grupos de mujeres hacia hombres cuando, a ver, como bien digo, pasan estas cosas. Y generalmente los casos de homicidios son más de hombres hacia mujeres porque yo lo he visto, no me lo han contado a nadie. Pero también tienes la otra. La otra es que, con la simple denuncia que tiene una mujer, a vos te sacan a tu hijo, te dan una restricción de acercamiento por seis meses, y te amenazan con que si vos no le das más de lo que le correspondía, te vuelven a renovar la restricción, te inventan las denuncias, y muchas veces, con toda esta cuestión de cómo ha ido avanzando esto, se entiende que la persona en situación de vulnerabilidad siempre es la mujer y nunca puede ser el hombre. Ahora, hay hombres que les daban miedo venir y me dicen, doctor, ¿cómo la voy a denunciar que me pega? Se me van a cagar de risa en la cara. Y veías al tipo todo moretoleado, y tenía miedo de levantar una mano porque ella le decía, si me llegas a tocar, yo te denuncio. Y los tipos, yo los he visto que vinieron a la defensoría todos golpeados. ¿Qué hubiera? La comisaría a decir que me pegó, se me cagan de risa, doctor, yo no puedo hacer eso. Entonces, creo que acá es donde deberíamos marcar la verdadera igualdad de género, ¿no? Que seamos tratados con la misma vara en todo sentido, y que no por el simple hecho de que un hombre le pega una mujer y no una mujer le pega un hombre no sea tomado de la misma manera. O que un hombre pide por el peligro y el cuidado de su hijo y no le den la restricción y le saquen al chico y se denle al padre. No, la madre tiene que estar siempre cuidándolo porque es la que lo crió, la que lo amantó. Ya saquemos esa idea arcaica de la cabeza de que un hombre no puede cuidar a un hijo. Eso no existe más. Entonces, espero que este caso sirva para sentar un precedente en que un hombre puede, incluso muchísimo mejor, cuidar a un hijo. Porque puede haber otra madre que termine volviendo a ser lo que le pasó a Lucio. Bien. Leandro, muchísimas gracias por aclararnos y desburrarnos ante esto. Y bueno, podríamos decir que se hizo justicia. Gracias a la cobertura de los medios, a los laburos que han hecho ustedes, a lo que no se ha mostrado, porque es un caso que sabemos se mantuvo bastante en silencio y también conocemos el motivo de por qué se mantuvo bastante en silencio. Pero bueno, creo que es necesario este apoyo mediático que recibe para que también sientan una carga y presión los jueces de tomar la determinación que tienen que tomar. Porque yo no sé si tal vez hubiese sido la misma condena si no se le hubiera dado tanta difusión o trayectoria al caso. No lo sé. Y algo tiene que quedar bien en claro antes de terminar esta transmisión. No lo decimos nosotros, lo dicen los peritos que participaron de la causa. A Lucio Dupuy lo mataron simplemente por ser hombre. Gracias, Leandro. Saludos a todos. Un placer.